En Denver, una madre lucha en contra de su deportación. Hace dos meses Janet Vizquerra no acudió a un control de rutina programado con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En lugar de eso, se refugió en la primera iglesia unitaria de Denver junto a sus cuatro hijos, tres de ellos nacidos en Estados Unidos. Democracy Now! visitó a Janet en la iglesia. Empezamos por preguntarle cuáles son sus planes en este momento. Bueno, sí, ya casi van a ser dos meses. No he visto pasar el tiempo porque estoy muy ocupada. No hay un plan a seguir, solo hay que esperar. Mi abogado está trabajando muy, muy fuerte en mi caso. Al mismo tiempo que yo estoy viendo las estrategias comunitarias porque él hace la parte legal y yo hago la parte comunitaria como activista. Entonces, solo es esperar. Yo he dicho que soy una persona que tiene mucha paciencia. No importa el tiempo que yo tenga que esperar aquí, pero espero poder ganarle al sistema. ¿Está preparada si el Servicio de Inmigración llega en cualquier momento? Sí, tenemos un plan interno aquí en la iglesia y no solo en esta iglesia, también donde está Ingrid, que está en la otra iglesia de Mountain View. Ella lleva más de tres meses en santuario. Ambas iglesias son parte de la coalición Metro Denver Sanctuario Coalition y cada iglesia tiene su plan interno de emergencia. Entonces, yo misma estoy preparada. Antes de venir aquí, yo preparé un plan familiar en mi casa también en caso de que AIS llegara a ir. Parte del plan con mis hijos era, uno iba a estar filmando, otro iba a estar llamando a una lista que ellos iban a tener de personas y aquí tenemos un plan similar. Entonces, estoy preparada y la gente aquí también. Esperamos que respete el señor Donald Trump estos espacios que para la gente moralmente se vería mal si él llegara a sacarnos a madres que solo estamos luchando por nuestras familias. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido? A través de Facebook he recibido diferentes mensajes de hombres y de mujeres de odio. ¿Vino el jefe de la policía a brindarle su apoyo? Sí, ellos han venido personalmente a ofrecer soporte. Si vemos algo raro en la calle o que me están atacando muy fuerte a través de las redes sociales, que guarde esa información porque estas personas van a tener consecuencias. ¿Cómo puede la gente apoyarla? ¿Cómo pueden ayudarla? Creo que me puedo sentir agradecida porque es más la gente que me apoya que la gente que me odia. Y no solo del país, de mi propio país hay muchas respuestas de apoyo, de muchos otros países del mundo porque mi caso ahora es conocido a nivel mundial.